de la palabra el asambleísta Diego Esparza. Muchas gracias señora presidenta, colegas asambleístas ecuatorianos y ecuatorianas. Definitivamente hoy es una fecha interesante dentro del pleno de nuestra Asamblea Nacional por cuanto estamos haciendo el análisis y vamos a establecer los aportes necesarios para el enriquecimiento de este primer debate de la reforma a la ley de cultura. Y cómo no traer a la memoria todo este trabajo que viene realizando desde la Comisión de Cultura de Educación de la que somos parte y sobre todo de esa subcomisión que está presidida por la compañera y colega asambleísta Rocío Guano Luis. Es honroso por lo tanto hoy presentar una vez más un resultado tangible del gran trabajo que se ha desplegado en la Asamblea Nacional y en las provincias que se han visitado, escuchando a nuestros compatriotas, expresar sus criterios y comentarios sobre las propuestas que impulsamos. Esta reforma a la ley de cultura sin duda alguna beneficiará a nuestros pueblos porque definitivamente tenemos un país rico en cultura, en identidad y completamente seguros y convencidos que con la reforma a esta ley vamos a sintonizar con la realidad que viven nuestros activistas y actores sociales y culturales. Sin cultura, sin identidad, sin la riqueza étnica de nuestros pueblos, definitivamente no somos nada. Pobre de aquella sociedad que no conserva sus raíces. Lo que la caracteriza a nuestra tierra es nuestra cultura y por ello esta Asamblea Nacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para mantener las tradiciones respaldadas en la ley y en su cumplimiento. Con esta reforma damos una respuesta a los hermanos dedicados a la producción y circulación de las obras, bienes y servicios artísticos, culturales y patrimoniales, así como a quienes destacan la activación de nuestra memoria social. Hoy vamos a sugerir simplemente dos aspectos fundamentales en las modificaciones que estamos tratando, la organización y la inclusión para nuestros artistas ecuatorianos. Con orden, tendremos un mejor manejo de los grupos artísticos, aumentaremos la participación y construiremos una mejor articulación entre el Estado y cada promotor cultural. De igual forma, motivamos la inclusión de nuestros migrantes dedicados a la cultura como una institucionalidad que debe estar a su servicio. Debemos ver esta oportunidad para exportar las riquezas de nuestra cultura y fomentar a su paso el potencial turístico que tiene el Ecuador. Que nos conozcan en el exterior por las bondades que tenemos, aprovechando el inmenso turismo cultural que nos caracteriza como ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy, como siempre, hablo a nombre de mi provincia Zamora Chinchipe y de la Amazonía entera, región prodigiosamente bendecida con recursos naturales y habitada históricamente por múltiples etnias que enriquecen a nuestro país. Colegas legisladores, hacer cultura requiere de recursos y como promotor cultural de Zamora Chinchipe, hago mío el pedido de la comunidad amazónica, de los artistas y gestores vinculados a los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. De las seis provincias hermanas, para que se incluya en este proyecto dos disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La primera, los núcleos de la Casa de la Cultura de la Amazonía cuenten con un monto específico para la gestión cultural determinado en cada presupuesto anual del Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico, canalizando los fondos de desarrollo cultural mediante los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y la segunda, disposición reformatoria, solicito que en la conformación del Consejo Amazónico se incluya a un representante de los núcleos de la Casa de la Cultura de la región para que sean parte, con voz y voto, de las decisiones de este organismo. No es posible que hoy mismo la institucionalidad de la Casa de la Cultura tenga dificultades serias en sus presupuestos, sobre todo en provincias pequeñas, en población como las zonas ómicas. Los presidentes de estos núcleos están preocupados porque con los recursos asignados sólo podrían dar sostenibilidad hasta mitad del próximo año. Debemos ver y entender a la cultura como un factor sustantivo y de promoción turística. Y está en el turismo la oportunidad para encontrar una actividad económica infinita al paso de los años. Pues debemos ser claros que el petróleo y la minería se acaban, el turismo no, el turismo jamás. Vamos a luchar siempre por la promoción y desarrollo cultural, pues es necesario que todas las instituciones se pongan la camiseta de la cultura ecuatoriana. Esto es lo único que nos permitirá crecer como sociedad y mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones artísticas y culturales. Les invito, ecuatorianos, ecuatorianas, colegas asambleístas, les invito a que seamos luz y sol de nuestras propias vidas. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Buenas noches.